Música Mi nombre es Edwin Campos, piloto profesional de automovilismo y en este momento nos encontramos en los Totorales de Huanchaco haciendo la prueba de manejo de la Changán F70 Música Me gusta el diseño agresivo e innovador de esta pick-up Su máscara deportiva acompañada de sus luces LED y sus neblineros le dan un buen estilo Todas las versiones poseen un motor diésel de 1.9 litros turbo intercooler capaz de entregar 147 caballos de fuerza y 340 Nm de torque lo que permite un mejor rendimiento La F70 está preparada para transportar todo lo que necesito con una capacidad de carga de hasta una tonelada Como parte del equipamiento de la F70 cuenta con una barra antivuelco adicional unos ganchos que nos sirven para asegurar toda nuestra carga Además me encuentro impresionado con su confort interior que cuenta con un volante cerrado en cuero automotriz muy suave saltar, control de descenso, frenos ABS y EBD alarma antirrobo, cámara de punto ciego en el lado derecho haciendo que esta pick-up sea muy confiable y segura Para mí la Changán F70 es la compañera ideal de aventura y de trabajo ¿Qué esperan para adquirir la suya? Somos B-Motor, encuéntranos en la ciudad de Trujillo en la avenida Costa Rica, en el Mall Aventura Plaza en la ciudad de Guamachuco y en la ciudad de Chimbote nulla y la ciudad de Guamachuco y en la ciudad de Guamachuco Gracias.